Ha sido un gran año para el padel, este fin de semana se desarrolló el torneo cierre de año en Alea. Vamos a escuchar a los organizadores de este cierre de año, a Martín Lencina y a Pablo Lamberti, hablando justamente no solo del torneo, sino del gran año del padel aquí en la provincia a nivel nacional. Es el máster de fin de año, justamente para darle un cierre a todo este hermoso ciclo de torneos que se hicieron en el año. Es el año bastante exitoso, de hecho, porque fueron más de 15 torneos donde metimos más de 2.000 parejas. Y bueno, esperemos el año que viene superar por lejos lo que fue este año, que muy bien nos fue. Martín, en este caso, ¿cuántas parejas? ¿De qué categoría se habla? Estuvimos haciendo un variado prácticamente de todas las categorías. Aproximadamente estamos hablando de, hicimos 10 categorías, promedio de 12 a 15 parejas por categoría. Así que eso, más o menos, el tamaño del torneo. ¿Cómo es el día a día del padel en la zona? Porque más allá de los torneos que viene gente de otro lado, por ejemplo, el día entre semana del padel, ¿cómo está hoy? Y la verdad que es muy movido. Ahora justamente con los calores va a bajar. Empieza la temporada donde la gente empieza a salir de vacaciones y donde para un poco el padel, justamente por los calores de la zona. Estamos en una zona donde hace demasiado calor y hay que ceder un poco y hay que descansar también el cuerpo. Pero en el día a día las canchas siempre están llenas, por suerte. Tenemos muy buena afluencia de clientes que disfrutan del predio y disfrutan de todos los servicios que les brindamos. Bueno, Pablo, se ha convertido el padel, ha vuelto nuevamente al ruedo de los deportes más jugados. Porque hoy en día es o fútbol 5 o padel, todo el mundo lo hace. Sí, así es. Por suerte para nosotros mucha gente lo está jugando y bueno, gracias a eso tenemos tanta convocatoria en los torneos. Tuvimos un torneo regional con 180 parejas, tuvimos un torneo nacional con 350 parejas que vinieron desde 12 provincias de toda la Argentina y Chaco salió primero. Así que bueno, un orgullo para nosotros y contento por eso también. Hay muy buenos predios también ahora en la zona, ¿no? Hay predios, hay muchas canchas, hay nuevos emprendimientos, emprendedores que fabrican y que, bueno, acá LEA fabrica canchas. ¿Cómo son fabricantes? Son fabricantes acá de las canchas, así que por suerte para el deporte y para nosotros que laburamos esto. Por ahí para la gente que no conoce mucho del padel, ¿lo puede jugar cualquiera, de cualquier edad? ¿Tiene algún límite, algo? Lo puede jugar cualquiera, desde chicos de 7 años hasta personas de 60, 70 años. No hay límite de edad, no hay límite para esto. De hecho, el padel es el único deporte que puede juntar tres generaciones en una misma cancha. Puede estar el abuelo jugando con el nieto tranquilamente y de hecho hay muchísimos casos de eso que existen familias enteras que vienen a jugar. Familias que son muy fanáticas, de hecho. Para todos aquellos que se quieran sumar por ahí a conocer por lo menos el deporte, ¿dónde lo pueden hacer o qué días? Todos los días está abierto acá en la LEA, avenida 25 de mayo, 33, 55. De lunes a viernes, de lunes a domingo, perdón, de lunes a lunes. Está abierto desde las 8 hasta las 12 de la noche.